Cuba Información Hace unos días fallecía la médica cubana cooperante en Brasil, Clara Elisa, afectada por la gripe H1N1. Trabajaba en el programa Mais Médicos, impulsado por la presidenta Dilma Rousseff, para llevar atención gratuita de salud a más de 50 millones de personas antes olvidadas. Mais Médicos cuenta con 18.000 profesionales, de los cuales 11.400 llegaron de Cuba, mediante un acuerdo entre ambos gobiernos y la Organización Panamericana de la Salud. El programa ha sido objeto de calumnias y campañas constantes en la prensa brasileña. Igual que en Venezuela, la llamada Misión Barrio Adentro, donde, por cierto, había cooperado Clara Elisa durante siete años. Las miles de vidas salvadas, los derechos conquistados por una población antes excluida, no merecen una línea en la prensa brasileña. Tampoco el ejemplar trabajo solidario durante años de Clara Elisa, en la zona más desértica del estado de Bahía. Como tampoco los medios privados de Ecuador, dedicaron una línea a los tres sanitarios cubanos fallecidos en el reciente terremoto, integrantes de la brigada de 761 cooperantes que tiene Cuba en dicho país. Roberto Malvesi, de la Comisión Pastoral de Terra de Bahía, en Brasil, recordaba que la solidaridad es una de las más bellas virtudes del ser humano y que, en tiempos de la peor mezquindad política en su país, la América Cubana cooperante Clara Elisa, simboliza esa virtud que aún subsiste gracias a ejemplos como el de la solidaridad médica cubana en 67 países del mundo. ¡Gracias!